No sabía el precio que había detrás de una corona y una banda para ser Miss Venezuela. 70 años de historia y mucho que contar. Siento que fue el momento para hacer lo que hice y eso me valió quién soy hoy. Pensaban que la gente del Miss Venezuela nos iba a quitar todo porque yo había renunciado, en fin. Es el turno de escuchar a las mujeres más bellas del país que vuelven a estar en El Foco. Muy pronto por mi canal y Venevisión. ¿Sientes que sí hubo un pase de factura? Ella es la única que puede opinar sobre eso. Yo no estoy dentro de ella.